hoy presentamos de la famosa y mundialmente reconocida serie ahorra tiempo y dinero en esta ocasión toca lugar a los ahorros en los hoteles de disney basados en nuestra experiencia de viaje te platicaremos cómo ahorrar tiempo y dinero hoy es turno del vaso este vaso de el que puedes encontrar en distintos modelos colores aparte de ser un bonito souvenir puede ser rellenado indefinidamente durante tu estancia el vaso tiene un costo de 18.90 de dólar contra el refresco que tiene un costo de 4.50 de dólar consumimos un promedio diario de 7 vasos cada uno con un total de 21 vasos durante 3 días esto multiplicado por 5 que somos de familia nos da un total de 105 vasos si hubiéramos comprado refrescos que por la familia hubieran sido 105 refrescos por 4.50 hubiesen sido 472.50 dólares 8.977 pesos de ahorro consideremos que los vasos los llevamos a casa pues bien amigos esto es todo por el día de hoy si les gustó el vídeo denle suscribir a las notificaciones y no olviden recomendarnos y darnos sugerencias de qué más les gustaría que les diéramos tips